Que no le llamemos padre a nadie, ¿verdad? Porque hay denominaciones que le llaman a sus líderes padre. Padre Alfonso, Padre Gutiérrez, Padre Mariano y Padre Padre, ¿no? Padre solo debe llamarse a Dios. Muy buena. Debe saber, ¿cómo que se llama? Rudy. Rudy, mire Rudy. Debe saber que solamente hay un capítulo y un versículo donde dice no llame a nadie el padre en la tierra. Y es en Mateo capítulo 23 versículo 9. Debe saber eso. Que solamente existe este capítulo y este versículo. De modo que si quitáramos a este capítulo y este versículo, no existiría. Pero existe. Y si existe, ¿qué quiere decir? Hay dos interpretaciones. Una, la de los hermanos separados y otra, la de los católicos. La de los hermanos separados, usted ya la conoce. No puede llamarle padre al sacerdote porque la Biblia no lo prohíbe. Punto. La de la iglesia católica. Si puede llamarle padre al sacerdote porque la Biblia no prohíbe que yo llame padre al sacerdote a pesar de que Mateo dice a nadie llame padre sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación consiste en que analicemos lo que dice el capítulo 23 versículo del 1 en adelante para ver el contexto a que se está refiriendo Jesús. El antes y el después. Y al analizarlo, podemos ver con claridad, ¿por qué? Porque resulta una cosa. Que la iglesia se encuentra con esta, con este interrogante. Si Mateo 23, 10, 23, 9, léalo. No llamen padre a nadie en la tierra. Pues si Mateo 23, 9, dice no llamen padre a nadie en la tierra y se refiere en la palabra padre que no le puedo decir al sacerdote. Entonces la iglesia católica se pregunta, ¿por qué la Biblia se contradice? Por un lado dice a nadie llame padre, pero si usted ha leído Romanos capítulo 4, dice que Abraham es nuestro padre, no carnal, nuestro padre en la fe. Y padre de los judíos circuncisos y padre de los paganos incircuncisos, pero que han creído. Los judíos circuncisos que creyeron y los paganos incircuncisos que no creyeron, que sí creyeron. Y Abraham es padre en la fe. Entonces nos preguntamos, ¿por qué lo llama padre si la Biblia prohíbe? A nadie llame padre. Y nos preguntamos, ¿por qué cuando Jesucristo en Mateo, en Lucas capítulo 18, versículo 18, habla con el joven rico y le dice al joven, el joven le dice, señores, ¿qué tengo que hacer para cumplirlo, para ganar el reino del cielo? Y eso le dice, cumple los mandamientos. Y él le dice, ¿cuál es? Y él le dice, no matarás, no robarás. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿por qué Jesucristo llama a padre a alguien sobre la tierra? Y nos encontramos que en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 1, nos encontramos que Pablo dice, hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no esasperéis a sus hijos. Efesios capítulo 6, versículo 6. No se fijen en si. No, soy uno, me equivoqué, soy uno. Hijos. Hijos. Obedezcan a sus padres. Y cómo si en la tierra no podemos llamar padre a nadie. Y el mismo Pablo pronuncia la palabra padre. Escuche. Pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es, además, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. ¿Y por qué Pablo no cumple esto? No llames padre, ponga cuidado. Para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Ahí viene, ahí viene. Ponga la lupa, háganle su. Ahí viene. Pablo hubiese cometido pecado aquí, ponga cuidado. Y ustedes, padres, a nadie llamen padre en la tierra, Pablo. ¿Por qué usted llama padre a hombres? Y no solamente Pablo. La carta a los hebreos, capítulo 12, versículo 9, también dice que Dios es padre. Y lo pone con P mayúscula. Y luego dice que los hombres en la tierra también son padres y con P minúscula. Hebreo 12, 9. Además, cuando nuestros padres, nuestros padres, P minúscula, según la carne, nos corregían, los respetábamos. No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus. Entonces, aquí habla del Padre con P mayúscula. No vemos, entonces, que aquí la Biblia habla de Padre. ¿Y por qué entonces prohíbe la palabra Padre? Entonces, la iglesia dice, oye, la Biblia no está prohibiendo la palabra Padre. Lo dijo Cristo. Lo dijo Pablo. Lo dice el escritor de los hebreos. Es más, Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14, Pablo dice que él es Padre y Padre espiritual, no carnal. Como nosotros, los sacerdotes, que usted puede preguntar, ¿y dónde aparece en la Biblia que espiritualmente se le puede llamar Padre a alguien? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14, en adelante. Un hombre se le puede llamar Padre porque es espiritualmente Padre por haber engendrado en la fe. Lo dice Pablo, ¿por qué Pablo lo dice si la Biblia lo prohíbe? Vamos a escucharlo. Primera de Corintios, capítulo 4, capítulo 14, en adelante. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos. Ahí no dice que él es Padre. Dice que tiene hijos para amonestarlos como a hijos. Siga. Sino para amonestarlos como a hijos muy queridos. Pues aunque tuvieran 10.000 instructores. 10.000 instructores. De la vida cristiana. En la vida cristiana. Aquí viene, ¿por qué llamamos Padre al sacerdote? ¿Ah, claro? No pueden tener muchos padres. No pueden tener muchos padres. Un hermano separado podría decir, sí, porque el único Padre es Dios. Ya va. Ya va, que aquí no dice eso. Aquí dice, no pueden tener muchos padres. ¿Quién será el Padre? Y he sido yo. ¿Quién es el Padre? Y he sido yo. Y he sido yo. Él es el Padre. ¿Por qué? Ponga cuidado, ¿por qué es Padre? Y he sido yo quien les transmitió la vida en Cristo Jesús. Eh, ¿por qué es Padre? Porque le transmitió la vida en Cristo Jesús. ¿Por qué llamamos Padre al sacerdote? Porque Pablo dice que se le puede llamar Padre a alguien que le transmitió la vida en Cristo Jesús. Entonces nos encontramos la contradicción. ¿Por qué la Biblia se contradice? O la Biblia se contradice, o los hermanos separados no logran entender ese único, no hay más, capítulo y versículo. Ahora le puedo mostrar que ellos se confunden. ¿Por qué? Por no leer el contexto. Lee en el capítulo 23, versículo 9, pero no lee en el versículo 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Hasta léense, no lo lee. Lo vamos a leer completo para que usted vea dónde está el detalle. Vamos, ahí mismo, 23, 1, en adelante. Entonces Jesús habló. La enseñanza. Jesús habló. Viene a enseñar. Tanto para el pueblo, como para sus discípulos. Para todos. Va a dar una enseñanza. Los maestros de la ley. Aquí, aquí. Observen que Jesucristo está hablando, el contexto. Está hablando de los maestros de la ley. No sabemos quién era los maestros de la ley, nosotros no los conocemos. Pero por lo que diga Jesús, lo vamos a entender. Los maestros de la ley y los fariseos. Y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten. Primera enseñanza. Los fariseos y los escribas, los maestros de la ley, han ocupado el puesto de Moisés. Pero hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas, muy difíciles de llevar. Observan, van observando cuál es el contexto. Enseñan, pero no practican. O sea, ellos, bien, tranquilos, pero los otros sí tienen que practicar lo que ellos dicen. Ellos no hacen nada. Y luego dicen, forman pesadas cargas y se la ponen al hombro de los demás, pero ellos ni siquiera mueven un dedo. ¿Ven el contexto de lo que él está hablando? Nos mueven un dedo. O sea, cuando una persona explota a otra, cuando una persona humilla a otra, cuando una persona se cree más que el otro y se sienta en la cátedra de Moisés y pone a los demás que hagan, pero él no hace nada. ¿Van siguiendo la idea? Sigue. Muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. ¿Ya ven cuál es el problema que nos encontramos? Con gente que está explotando, sometiendo a otras personas. Jesús va a salir en defensa de esas personas y nos va a dar una enseñanza que nosotros no debemos hacer así. No debemos ser así. Pero él les viene a explicar cuáles son las personas que son así. En primer lugar, los escribas y los fariseos. Pero no solamente los escribas y los fariseos. Había otro grupo que también hacía lo mismo, que eran los maestros y que eran los padres. Los maestros que sometían a sus discípulos. No consideraban iguales a los discípulos. Ellos se creían lo más y el discípulo una basura. A máximo, ¿cómo podía llegar el maestro? El discípulo a ser como el maestro, pero nunca podía superar al maestro. La soberbia se los tragaba a los maestros. Pero también existía el padre. El padre, que ahorita lo van a ver en Gálatas capítulo 4, versículo 1, que el padre trataba al hijo como un esclavo, como un cachifo. Y lo vamos a leer, Gálatas 4.1. Y lo vamos a leer de alguien que lo sabe, Pablo. Entonces, el padre trataba al hijo como un esclavo. Le montaba cargas y él no lo hacía. Pobre hijo era explotado. El maestro con el discípulo, igualmente. Ponga cuidado, Gálatas. Usted se queda ahí. Gálatas 4.1. Ahora yo digo, mientras el hijo del dueño de casa es a un niño. Mientras es a un niño el hijo del dueño de la casa, mire cómo el padre trata al hijo. Ponga cuidado. No tiene ninguna ventaja sobre los esclavos. ¿Cómo lo trató? Como un esclavo. No tiene ninguna ventaja cuando los esclavos. Entonces, Jesucristo está criticando a los soberbios. Entre ellos estaban los maestros. Entre ellos estaban los padres de familia. Entre ellos estaban los fariseos, los escribas. Y Jesucristo a cada uno le va dando. Y va a terminar diciendo a Jesucristo que entre nosotros no puede ser así. Que tenemos que ser distintos.